Los anteproyectos de los planes de desarrollo de Antioquia y Medellín ya fueron entregados. En el caso del departamento se trabajaron cinco líneas estratégicas y 32 componentes que fortalecerán los 158 programas del Plan de Acción Unidos 2020-2023. Tiene la estructura completa de líneas estratégicas, programas, indicadores, el componente fiscal y financiero y el compromiso que tenemos entregando un documento maduro es que la deliberación con los ciudadanos sea un ejercicio muy productivo, que demos las garantías y las posibilidades de que se construya este ejercicio. En Medellín, el anteproyecto del Plan de Desarrollo se elaboró a partir de 21 encuentros territoriales y sectoriales, donde participaron más de 12.500 personas en la construcción de la ruta de trabajo para el periodo 2020-2023. En la capital antioqueña se priorizaron temas relacionados con el Valle del Zofar, la construcción de una ecociudad, la recuperación de lo social y la transformación de la educación. Ambos planes de desarrollo ya fueron entregados al Consejo Territorial de Planeación, quien revisará si lo propuesto por los mandatarios cumple las necesidades de los ciudadanos antioqueños.